¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Guadalajara arrancó con el pie derecho. Yo no les llamo Galácticas porque sí, contrató muy buenos jugadores, pero todavía no consolidados. Pero Guadalajara sí consolidó la comunión que hay en torno a Luis Fernando Tena. Y aún mandando a Oribe Peralta a la tribuna, el equipo de Guadalajara vence a los bravos de Ciudad Juárez que no pusieron resistencia dos goles por cero. Macías anota gol. La Chofi se ve en buen momento. Molina es el fiel de la balanza. Alexis Vega se presenta en el marcador. Antuna, Angulo, de los nuevos, entran en el segundo tiempo y Guadalajara tiene un plantel respetable. El arrocito negro, lo de Víctor Guzmán. La especulación de que es un problema de doping. El otro que es un problema disciplinario por no estar de acuerdo que Tena no pusiera a los que llegaron. Pues ya veremos en qué termina esto porque Guadalajara no se ha pronunciado y creo que no es sano. En el América, que sin jugar siempre es noticia, Guido Rodríguez se va al equipo del Betis. Leonel, nuevo jugador argentino, llega desde el Villarreal para el equipo del América y Roger Martínez está a punto de salir. Un Cruz Azul que continúa con las andadas. Cae frente al Atlas por marcador de dos goles por uno y Cruz Azul, mal planificado, mal reforzado, ha comenzado sufriendo, mientras que Pumas, con el debut de Marco García soñado con gol, derrota Pachuca por marcador de dos goles por uno. Un torneo donde Toluca con Chepo de la Torre comienza con el pie derecho al igual que Solos de Tijuana y donde unos tigres del Tuca Ferretti no convencen y empatan a cero frente Interatleti San Luis. En el panorama internacional Héctor Herrera se ha hecho de la titularidad con un Atlético de Madrid que perdió en penales la final de la Supercopa Española en Yedá, en Arabia Saudita, frente a un Real Madrid que vuelve a la grandeza. Un Irving Lozano que no tiene y si tiene son escasos minutos con el Napoli italiano desde que llegó Gattuso y un Raúl Jiménez que continúa brillando con el equipo de Wolverhampton, mientras que Diego Lainez en la Copa del Rey ya comienza a dar visos del por qué fue contratado por el fútbol español. En el fútbol americano, más allá de lo que se juega dentro del emparrillado, por fin decidieron hacer a un lado a Garrett del equipo de los vaqueros de Dallas y Mike McCarthy ha llegado como nuevo coach en jefe del conjunto de los vaqueros que quieren reverdecer laureles. En el boxeo, gran exhibición la que dio Jaime Munguía frente a Sullivan para hacerse de una corona y perfilarse dentro de los pesos medianos como un hombre que será muy importante porque el baja californiano tiene con qué dar y prestar para poder llegar a grandes alturas. Lo triste, la muerte de la Parca, una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana que nunca, nunca pudo sobreponerse a una caída que tuvo en el cuadrilátero. Que descanse en paz. Un abrazo virtual a través del ángel metropolitano.